Nacía el partido, segundos iban, mirá Correa. Tenía la chance el colombiano de recibir en el corazón del área, el centro que le va a caer ahora. Fíjese dónde está Correa, habilitado, recibe. Y 1 a 0, buen cabezazo. El más rápido del torneo. Y a festejar el lobo, que sentía que iba a tener una gran noche. Esto, para mí, hubo un roce que no le da entidad de falta. Giannini dijo que sí, que bien patea. Lucas Lich pone el 2 a 0 de penal. Terminaba el primer tiempo, pero aparecía Luciano Lolo. Para el 2 a 1, 43 del primer tiempo. Y a los 24 del segundo, cuando Belgrano buscaba empardar las acciones, Jorge Velázquez se desprende, recibe entre líneas, define. Y 2 a 2, que terminó siendo el resultado definitivo.